¿Qué tal nuevamente amigos de YouTube? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción y bueno, como sabemos los automóviles más icónicos del cine ahora están al alcance de cualquier persona con esta curiosa subasta bueno, las réplicas son del Batimóvil, los autos que se ven aquí son por ejemplo réplicas del Batimóvil del año 1989 está también el DeLorean de Volver al Futuro y también el Cadillac Edco One de los Cazafantamas que fueron incautadas y ahora están buscando un nuevo propietario y ahora sin más que decir vamos a hablar de aquello bueno, el conocido Cuerpo de Alguacile de los Estados Unidos o como se conoce con sus siglas US Marshals prepara próximamente una subasta de lo más interesante con automóviles incautados puede no parecer la subasta más glamurosa del mundo pero entre su larga lista de automóviles interesantes hay tres que llamaron especialmente la atención porque son fieles y detalladas réplicas de tres de los automóviles más icónicos de la historia cinematográfica y especialmente del cine de la década de los años 1980 estas son el Batimóvil de la película Batman del año 1989 el DeLorean de MS-12 de la saga de Volver al Futuro y por otra parte el Cadillac Edco One de los Cazafantas bueno, estos tres modelos pertenecían a alguien llamado a una persona llamada Ryan Sheridan que fue sentenciado recibió una condena por fraude que gestionaba centros de recuperación médicos en el estado estadounidense de Ohio y que consiguió manejar hasta 48 millones de dólares algo así como 46 millones de pesos chilenos de fondos públicos destinados a la rehabilitación de personas con adicción a las drogas o también al alcohol bueno y es una gran cantidad de dinero que va a estar destinada a unos servicios que según la sentencia muchas veces nunca llegaron a realizarse jamás se reembolsaron o no eran algo necesario para ayudar a pagar la multa impuesta como condena unos 24,4 millones de dólares las autoridades incautaron algunas propiedades como estas tres impresionantes réplicas de los automóviles de la industria cinematográfica bueno quizá el modelo más llamativo de estos tres sea el Batimóvil que imita al modelo de la película de Batman del año 1989 la lista de detalles no es especialmente completa pero si se habla de un Chevrolet Craper Classic de 1995 con un bloque de 5,7 litros tipo V8 como base para esta fiel carrocería que reproduce a todo detalle este clásico automóvil del hombre murciélago incluyendo su turbina o sus dos aletas en la parte posterior aunque sus dimensiones no lo hacen el mejor vehículo para pasearse por la calle bueno y otro y otro que está más codiciado es sin duda el DeLorean modelo de MS-12 de 1989 o sea de 1981 para que que es el modelo que el Doc Emmett Brown el modelo que fue equipado por el Doc Emmett Brown con toda clase de artilugios y cables para convertirse en lo más parecido a esa máquina del tiempo que se convirtió en una de las grandes protagonistas de la trilogía Volver al Futuro de hecho el interior también también está modificado y ahora muestra los relojes para elegir la fecha a que el viajero espacio-temporal puede que ir a viajar así como también sus profulsores en la parte posterior bueno y el último integrante de este trío es un Cadillac del año 1959 que fue transformado en el famoso vehículo Edco One de la película Los Cazafantasmas precisamente por Barry S. Cosom con esa carrocería con esa carrocería de 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 auto familiar o auto fúnebre con en color con luces estroboscópicas y precisamente los los logotipos de los Cazafantamas sin embargo a diferencia de los otros dos antes que ya hemos de los cuales ya hemos hablado aquí no parece haber muchos retoques en la sección interior en la en la que se por lo demás se cuenta con una elegante tapicería de color blanco con el piso y salpicadero también en color rojo bueno bueno estos tres modelos se van a se van a ofrecer junto a mucho más autos en la subasta de la compañía Skype Co Auto Option que va a tener lugar el próximo día 1 de agosto en la que en la que van a poder participar tantos presencialmente como vía internet y con esto me despido adiós que me fará chao